Desde Cochabamba, Bolivia, Las Chicas, Sandy y el Grupo Latidos ¡Liberato! ¡Ay! ¡Tan lucharemos! ¡Como! Si me das pancito, te doy platanito Si me das pancito, te doy platanito Pan con platanito, rico el sanguchito Pan con platanito, rico el sanguchito Para que yo quiero, tu quiza platano Para que yo quiero, tu quiza platano Tu pobre platano, para ese gusano Tu pobre platano, para ese gusano Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú Eso es chuculú, quiero chuculú, hazme chuculú Rico chuculú, eso es chuculú ¡Ay, pobre tilín, pobre papilín, hazme su pajín, hazme un chiquitín! ¡Ay, pobre tilín, pobre papilín, hazme su pajín, hazme un chiquitín! Ya lo sabes que haces, papilín ¡Fuerza, mi milla! ¡Fuerza, fuerza, con ganas! Vámonos, cholita, cantando a mi cuarto Vámonos, cholita, cantando a mi cuarto Yo te haré gozar con este gusano Yo te haré gozar con este gusano Sigues mal estando, pervique de chancho Sigues mal estando, pervique de chancho A mi no me gusta, excepto un apato Que parece maco, y un viejo patato Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú Eso es chuculú, quiero chuculú, hazme chuculú Rico chuculú, eso es chuculú ¡Ay, pobre tirín, pobre tapilín, hazme su pajín, hazme su chiquitín! ¡Ay, pobre tirín, pobre tapilín, hazme su pajín, hazme su chiquitín! ¡Viva el carnaval de Bolivia! ¡Eso, eso, eso! Cuando nos casemos, te compré un calzón Cuando nos casemos, te compré un calzón Partido en el medio, justo en el hueco Para que al momento, taparte el hueco Cuando yo me casé, no será contigo Cuando yo me casé, no será contigo Porque yo no puedes tapar ningún hueco Porque yo no puedes tapar ningún hueco Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú Eso es chuculú, quiero chuculú, hazme chuculú Rico chuculú, eso es chuculú ¡Ay, pobre tirín, pobre tapilín, hazme su pajín, hazme su pajín, hazme chiquitín! Salud, gastón, con el juguito de mi canto Mi amas, yo te amo, los dos los amamos Mi amas, yo te amo, los dos los amamos Qué lindo está amarnos con lo que orinamos Qué lindo está amarnos con lo que orinamos Que el ayno te dijo de que yo te amo Que el ayno te dijo de que yo te amo O tiene brazo humano, jugo de calzo O tiene brazo humano, jugo de calzo Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú, eso es chuculú Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú, eso es chuculú Hay pobre pibin, pobre pabinín, hazme su pajín, hazme su chiquitín Hay pobre pibin, pobre pabinín, hazme su pajín, hazme su chiquitín Si se goza el carnaval en Coyabamba Dele, quítale, dele, quítale, dele, quítale Aunque a ti te digan trasero de hormiga Aunque a ti te digan trasero de hormiga Patas de gallina, tu empanada es rica Para que lo coma, don Gastón Zambrana Pobre uvas pasa, martillo de goma Pobre uvas pesa, martillo de goma Si es todo yo viejo, te crees pendejo Si eres un chaleco, en cuestión de sexo Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú, eso es chuculú Quiero chuculú, hazme chuculú, rico chuculú, eso es chuculú Vámonos, vámonos, choritas, vámonos, bailando